Ahí colaboró un poco el portero, una pelota frontal en un remate muy defectuoso y la rechazó. Y este Pitek, ¿no? Creo que fue el que convirtió el gol. Fue cinco minutos y metió el gol, efectivamente. Y Simansky tuvo tres oportunidades de gol. Desde luego Milik también tuvo posibilidades de anotar. Y aquí, desde luego, que la gran figura es Lewandowski, que pues emula los viejos tiempos de Deina, de Zarmach y de Lato, aquel que vino en los años 80 al fútbol mexicano. Y que platicaste con él, John. La cosa es que me ayudaste a encontrarlo. Cuando fue a Partido México de preparación en Polonia, lo fui a buscar. Es como bien grillo para la política, ¿no? Es como regente y como que toda una trayectoria controversial. Y traducí en los periódicos y lo que dice. Era como el regente de Varsovia que nadie quería y muy polémico. Sí, muy polémico. Aquel divino calvo del fútbol que todavía jugó con Ratón Ayala, con Caviño, con José Luis González, con Mario Hernández en el fútbol mexicano. Todavía rindió en el fútbol mexicano Lato. Con Nini. Con Nini Vázquez Ayala, desde luego. En aquella época, Odín Ciani acaba de ir a Polonia hace 15 días. Y lo entrevistó. Y también lo entrevistó a Lato, una de las piezas de Odín, que aparecerán pronto en la pantalla de ESPN. Y sus cinco piezas estupendas, Odín Ciani, con respecto... Hoy arrancan las piezas de Odín Ciani sobre su viaje a Polonia. Y todo porque el equipo polaco va a enfrentar a México el próximo día martes. Y ya jugaron, Rafa, en un campeonato mundial. Ganó 3-1 el equipo de Polonia en 1978 en Argentina. Sí. Gol de Rangel del equipo mexicano. De Rangel. Y Polonia que tuvo, la verdad, en su época, como obra tiene a Lewandowski, tuvo, ya comentaba, a Salato y tuvo a Boniek, que fue figura de la Juve. Boniek fue posterior, efectivamente. Y tuvo a Tomasewski, el portero. En la portería, no hay buenos porteros en su época. Tuvo a Gorgon, que era el central. Gorgon. Casimir Deina, que fue un jugador espléndido. Sí, sí, sí. Era un volante ofensivo. El generador de ese equipo era Deina, Casimir Deina. Deina. Que luego falleció en un accidente porque se fue a jugar a la Liga de Estados Unidos en aquel intento que hubo, que también estuvieron grandes figuras, como Pelé, como... Beckenbauer. Beckenbauer, Johan Cruyff, Gordon Banks. Que también perdió un ojo en un accidente automovilista. ¿Puede ser? Estuvo Romerito, ¿te acuerdas? El paraguayo. El paraguayo. Julio César Romero, claro. Julio César Romero, sí. Aquel equipo mucho mejor acompañado, ¿no? Aquel de los 70, dos veces semifinalista de Copa del Mundo, con Lato como campeón goleador en alguna ocasión, a lo que es hoy la Polonia de Lewandowski, que pareciera a veces que es Lewandowski y 10 más, ¿no? Y el gol a pelota parada, algo que le duele mucho a México, con Ochoa que conocemos las carencias que tiene en el juego aéreo, y entonces es más de lo que tiene que cuidar México, porque en este partido contra Chile hubo varias jugadas similares, en donde venía el centro cerrado, por ahí de la línea del área chica, justo donde el portero ya prefiere no salir, y remates, ese terminó en gol, pero hubo otro par que salieron desviados, ¿no? Entonces, otro puntito a cuidar que tendrá México en este partido contra Polonia. Rafa, sé que no lo va a hacer el Tata, pero uno pensaría que Talavera podría ser un gran portero contra los polacos, ¿no? Sí, por la estatura, digo, y el tema de las salidas, que lo domina más que Memo Ochoa, pero va a jugar Memo, si no hay la menor duda. Sí, que esa característica de Ochoa yo creo que lo convierte en un portero incompleto, es decir, porque pues sabes que hay que salir. Eso es lo que le costó no ir a equipos importantes en Europa. Sí, jugar bajo el travesaño. Tiene todo el mérito ese Mundial de Brasil, el partido contra los brasileños, todo el mérito del mundo, pero ciertas deficiencias en su técnica de salida no le permitieron, por ejemplo, llegar nunca a la Liga Premier. En tu reciente libro, John, el de Trotamundos del Deporte, te platicas un poco tu historia con Guillermo Ochoa. Sí, sí, con Memo, hay que decirlo, nunca ha sido muy buena. Cuando Javier Aguirre, el hijo de Javier Aguirre antes del Mundial de Sudáfrica, se me acerca y me dice, no, John, mi papá ya decidió, Conejo abre el Mundial, el Conejo es el titular contra Sudáfrica. Entonces, como que ahí yo di a conocer eso, entonces como que si fuera culpa del mensajero. Era una sorpresa que el Conejo fuera a la portería, en ese momento era inesperado. Estamos en Alemania, dos semanas antes del Mundial, tres semanas jugaba México un partido contra Holanda. Y luego, no sé si se acuerdan que México fue a jugar a Bélgica contra Italia, el último de preparación, donde se conmemoraba la tragedia de la Champions, cuando, ¿se acuerdan que no dejaron la policía montada, no dejó a los aficionados brincarse la barda? Sí, sí. Y en ese partido va el Paris Saint-Germain a ver a Memo. Querían ver a Memo en ese partido para ver si se lo llevaban. Ahora sabes quién torpeció también, el Clembuterol. También el Clembuterol. Y un año después del Mundial. Se le juntó todo. Pero en ese partido llega el Paris Saint-Germain a ver a Memo y dicen, ¿cómo? El titular es el chaparrito, ¿cómo? ¿No? Del Conejo. Y luego el Conejo fue y súmale lo del Clembuterol. Pero si también se dieron una serie de factores en el proceso. Lo del Conejo sí fue una sorpresa, perdón. Sí, sí, adelante. Fue una sorpresa. Sí, sí, sí. La verdad que lo pusieron. Como fue la del Cadáver Valdés, que arrancó aquel Mundial. El primer partido en Estados Unidos, sí. Sí, porque además... En el Mundial de Estados Unidos contra Noruega. Y jugó nada más el primer tiempo y se acabó el Mundial para el Cadáver. Y en el caso del Conejo, en ese proceso de Javier Aguirre, el Conejo juega los dos primeros partidos, que eran los más bravos en El Salvador y luego en casa contra Trinidad y Tobago, donde había que sacar puntos a como diera lugar. Y el resto es... Ochoa, el portero titular, juega Copa Oro, el resto de la eliminatoria. Y vienen algunos titubeos en la liga local y termina decantándose Javier por el Conejo, que ya no lo volvió a llamar después de esos primeros dos partidos. Oye, ¿lo del Clembuterol fue el Maza Rodríguez? ¿Fue Ciña? Había como siete jugadores. Eran cinco, Ochoa, Hobbit, el Maza, Ciña y... ¿Galindo puede ser? No. ¿Carmona? No, Carmona fue antes. Ese fue el otro tema. Ese fue el otro problema. Bueno, nos falta... Carmona y Galindo. Carmona y Galindo en el 2005 en las confederaciones y 2011 en Copa Oro. Era Ochoa, Ciña, el Hobbit, Maza. Ahora nos acordamos. Y ahora nos acordamos. Para eso están los... Gracias. 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 Gracias.